Bueno amigos, tomamos un nuevo video Y si, se vuelve a repetir, eh Se vuelve a repetir todo lo mismo, amigos Se vuelve a repetir el momento En el que vamos a ganar la larga distancia Bueno, re confiado, no, pero amigos Suponga habrá visto el video anterior a este En el que jugamos la larga distancia Bueno, la gente del Twitch lo está viendo en un momento, no todos Pero, nada, jugamos una larga distancia Y si no vieron, bueno, mírense El video anterior o alguno de estos Pero bueno, jugamos una larga distancia y No les voy a spoilear, pero bueno Venimos a buscar la win, ¿no? Venimos a buscar la win, ahora sí que sí Ya ahora nos damos ventaja Vamos a ver, vamos a ver Lo mejor de nosotros, ¿no? Tenemos que ganar Hay que hacerlo genial, ¿ok? Amigos, tengo que estar primero todo el tiempo Hacerlo de una manera increíble ¿Ok? Tenemos que dejar boquiabierto a todo el mundo Para demostrar lo bueno que somos ¿Ok? Ok, ok, ya me dejo de De Ya me dejo de crear mucho, ¿ok? Ya me callas Como que el destino dice Fran, cállate Cállate un ratito Porque al final no ganas Así que Bueno, vamos a ver cómo nos va, amigos Vamos a ver cómo nos va Yo, personalmente Por ahora no me tengo mucha fe Porque, bueno Hay mucha gente Y puede pasar cualquier cosa Pero No sé, cuanto menos Cuanto menos gente quede Ahí va a ser cuanto más confianza me tenga Compensan a quedar 5 o 6 Si yo siga vivo Ahí sí me tengo mucha confianza Pero bueno Depende, ¿no? Depende Depende Puede pasar cualquier cosa Pero bueno Vamos a ver cómo nos da Eh, amigos Mirá, viene un pelotón gigante Por ahí atrás Eso en 2 minutos Se va a hacer ¿Qué? ¿Cómo explotó esa persona? Pero si va de los primeros Nah, ahora uno muere Por ahí de los primeros Cayó mal Y explotó No entiendo nada No Uno nunca va a entender Por qué muere la gente Lleno de los primeros Para mí Para mí cayó mal Y explotó Bro, bro, bro Paz y amor, por favor Paz y amor, mi rey Paz y amor Eh Y no nos choquemos Por favor Queda dos ruedas de locos Adelantamos por acá Plisplas Ok, bien De momento Bien, amigos De momento Tranquilamente Tranquilamente Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Casi, casi Me llevaba de lleno el auto No, 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 no Ok Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien La gente se choca Johnny, la gente Está muy linda Qué lindo Se calé como odiado, amigo Estaba re fachero Estaba muy fachero Paura viene por ahí Uh, mirá qué lindo El de Paura Fachero Así rojito y negro Muy fachero Ok Bien Otra vez Siempre muere Cuando nosotros estamos por acá Fcita, amigo Fcita, amigos Y vamos por abajo Creo que sea más rápido Ustedes sabían eso, amigo De que si ustedes En el GTA Tipo Tienen que ir O por un salto O ir por el piso Bueno Capaz que ustedes Algo bien Pero bueno Eh Si alguno no lo sabe Yo se le digo Eh Tipo Si van por un salto O ir pleno Digamos por el piso Siempre le dejan ir por el piso Porque el auto va más rápido No sé si lo sabían A lo mejor no lo sabían Yo se los digo Eh La gente ve que va último Si se pone a chocar Si amigo Si Pero bueno La baja Si la baja Por eso si te tenés que quedar acá Siempre los primeros Tipo Si vos no tenés que perder la posición ¿Entendés? Tenés que ser así Como hago yo Tipo Aparecer Lo más rápido posible Rápido 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 Bien 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 Ok Está mal Pero tampoco está tan mal Ok Está mal Pero tampoco está tan mal Podría estar peor ¿No? Podría estar peor Ok amigos Voy octavo Voy octavo Podría estar mal Pero no está tan mal Ahí Ahí Siempre a mí buscando La misma posición Siempre Llega lo más rápido posible Bien 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 A ver si te va por acá Ahí está No bro Pero hubiese venido por acá Por acá sea más rápido Ok No pasa nada ¿Cuánto más? Cuando me acercan los puntos Estamos mejor Eh Pero igual No estamos tan mal Me esperaba que iba a estar peor Me esperaba personalmente Que iba a estar peor La verdad Me esperaba que iba a ir muy mal Pero La verdad que no fue así La verdad que no amigos La verdad que no Que están todos acá Están todos acá Están todos acá Nice Nice Vámonos Vámonos Y ese le cayó mal Ay no 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 Que vienen por ahí 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 Hay que descaparnos Oh Miran ese chabón Que se quedó por ahí Amigos Atrapado por eso Necesito Necesito Rufo Eh Amigo Juaco Eh No sé si frenar Espirarte a dar Rufo O adelantar al de adelante Si Fran No vas a adelantar al de atrás La verdad Ey Como le dije en el video anterior Amigos Eh Le repito Perdón si no hablo mucho Bueno Bueno O los que terminaron el derecho Como dije en la carrera anterior Pero no si no Comento mucho Pero es que Necesito una concentración de locos O sea Les juro que esto me requiere El 100% de mi mente De mi mentalidad Todo el tiempo Entonces Necesito concentrarme De una manera de locos De locos Ok Si después de que pasamos el tubo No adelanto Voy a frenar Y voy a esperar a Juaco Para que hagamos Rufo Por Rufo Porque si no Se me van a escapar cada vez más Ok Acá se chocan Ves Acá ya Uy Que buena suerte Acabo de tener Que buena suerte Acabo de tener Bien 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 Rebufo 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 Ok Estoy agarrando Ahí está Ahí está Ahí está Buenísima 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 Bien Nos podemos primeros Ahí está Recuperamos la posición Uf Podemos respirar un poquito Podemos respirar un poquito Podemos respirar un poquito Podemos respirar un poquito Aunque no vayamos Super hiper mega bien Pero podemos respirar un poquito Tengo mucha Estoy muy tenso amigo Así Cada vez me pongo más tenso Cada vez me estoy poniendo más tenso Ok amigo El tema es el siguiente No No me vas a chocar No ya vos ¿Se chocó solo? Ah no Creo que se le había doido un poco el auto Encima estoy con mi chester acá Que está re fachero La verdad Personalmente está muy fachero Para mi gusto Hay gente que me dice que no les gusta Pero a mi me gusta un montón A mi está buenísimo Paz y amor Por favor Paz y amor Como siempre Como siempre en la vida Ok La guerra se ha decidido entre los otros 5 Ahí los venimos por acá Los venimos por acá Los de atrás creo que ya la ripiaron Si o si Entre Yago Laules Alepley Y Roncero Que viene por allá atrás Se desciende nosotros amigos ¿Ganaremos? ¿No ganaremos? Tranquilo Chill Quiero que el chat De los que están acá en Twitch Me motive Amigos Díganme que confían en mi Díganme que confían en mi Aunque no confíen Pero díganmelo boludo Díganmelo para tenerme más fe Boludo Vamos Vamos Guacho Podemos Motivación Amigo Dale Dale Vamos Vamos Dale Pará Hay un problema Pará Pará Dejame pensar Ok Ya hay uno atrás Pero bueno Ahora que él explote Me voy a poner yo último Ahí está Agarramos rebufo Y creo que nos escapamos Agarramos rebufo Ahí está Ahí está Creo que no muero Creo que no muero No me adelantan Se chocó uno Ok Se chocó al Rosita Ok Tenemos podios gente No me choques No me choques Ay 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 No me choques ¿Por qué me chocan a mí? Que soy el centro del mundo ¿Qué pasa? Dale play Rebufo 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 Vámonos Vámonos Ahí está Dale Buena Y perdón Pero yo te voy a chocar Perdón Pero yo te voy a chocar Perdón Pero vos me chocaste a mí Me diste toquecito por atrás Yo perdón Pero te voy a chocar Ya sé Te la jugué feo Te la jugué rata Ya sé Pero vos me estuviste dando toquecitos por atrás Así que De mi parte Perdón amigo De mi parte Perdón Pero vos me estuviste chocando Así que Te pido mil disculpas Pero vos me estuviste dando toquecitos por atrás Así que Si vos no me chocabas Así Yo te hice jugando tranquilamente Pero perdón amigo Perdón Ya sé gente A los youtubers que estén en Twitch Ya sé que era joder muy rata ¿Ok? Pero Vamos a ser sinceros El chabón también me estaba chocando Y me estuvo No fue la primera vez que me dio así toquecitos Así que Se ganó Se ganó Y se ganó No de la manera más legal del mundo Pero se ganó ¿No amigos? Sí O sea Yo sé que muchos me van a comentar Rata Fran No lo choqué No sé qué Pero el chabón también me chocó Así que Se podría decir que fue legal Se podría decir que fue legal Fue un poco rata Ya sé De mi parte fue un poco rata Pero bueno Más o menos Más o menos Gracias a Fran Ramiro por ese prank Damos un segundo Te despido el video Y te agradezco mi rey Te agradezco bien la sub Así que a los que estén viendo este video en YouTube Amigos Les mando un gran Un gran salud y abrazo Espero que Hayan disfrutado el video Los quiero mucho Y nada Nos vemos en el próximo video A ver si la próxima también La volvemos a ganar ¿No? Así que Bueno y si les gusta este tipo de videos También recuerden dejarle un pedazo de like Y suscribirse si no lo están Importante Así que nada Nos vemos en el próximo video Y recuerden lo importante Que vienen a hacer los videos anteriores Que subí un montón Pero como lo subo a la noche No mucha gente lo llega a ver Así que nada Si quieren abrir ahí el canal Y ver los videos que subí anteriormente Los pueden hacer Así que se me cuidan ¡Porten la noche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!